¿Los confirmados? Sí, los confirmados hasta el momento para la casa de los famosos 4 Como sabemos la casa de los famosos ya está muy cerca Está a punto de llegar a Telemundo Y tenemos que hacer un recuento de los confirmados Que se han salido estos últimos días o se han filtrado según Fernando Lozada es obviamente que va a estar Es uno de los confirmados más, más obvios que pudo haber existido Hasta literal él dijo Necesito estar en la casa de los famosos Denme apoyo para estar totalmente famoseado Y quemarme, obviamente generar contenido del real, del bueno Y decirme cosas con todos Eso sí estuviera bien, o sea ese es contenido el que deberíamos de ver Pero pues tenemos que esperar Yagui Yagui es otro de los confirmados según hasta el momento Donde veremos como Yagui se reencontrará con Fernando Y obviamente estarán generando su propio contenido en un team Listo para destruir a las chicas y chicos que se les pongan enfrente Recordemos que esto no es nada más decisión de ellos Ahora sí necesitan al público de su lado Para que obviamente voten por ellos Y no queden eliminados la primera semana Y duren un poquito más Para que su contenido sea genial, estupendo Y todo lo que se viene Porque a partir de que dejó a Manelik O más bien cortaron su relación o como estuvo Pues no le fue tan bien a Yagui Kim Chantal Recordemos que Kim Chantal También estuvo o está en los 50 Y obviamente es franquicia de Telemundo Esto quiere decir que muy probablemente Este también en la casa de los famosos Estados Unidos Donde generará algo muy diferente Donde la veremos 24-7 Y veremos si se le va encima a los de Acapulco Short Recordemos que ya viene de la venganza De los ex VIP Y obviamente de diferentes plataformas Mitzi Diseñador de modas Simplemente pues Ya Sabemos que siempre tienen que meter A una personalidad de entre comillas Dura Como Laura Como Osmel Etcétera Es por eso Kimberly y René Recordemos que Kimberly De las perdidas Ella estuvo más confirmada Que la confirmación Debido a que anteriormente Había firmado algo con Telemundo Y pues Ya sabemos Quieren hacer lo mismo con Wendy Guevaryukes Pero vamos a ver Christian Estrada El ex de Ferca Y no sé si es novio o no De Alicia Machado Pues también va a estar Recordemos que con Ferquaguer Protagonizaron una escena Súper Súper Pero súper extraña Donde pasaron diferentes movimientos Diferentes situaciones Diferentes Oportunidades Donde él quedó mal parado Y simplemente Pues así son las situaciones Mari Pili Rivera Recordemos que Mari Pili Desde la segunda temporada Dirían Confirmada 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 Y no se hizo nada Ahora bien Tenemos que ver Que va a pasar A partir de ahora Que opinas Nos veremos Chao Chau